Buenos días, ¿cómo están? Feliz sábado, que ahora son las 8 y media, me voy a poner a pasar los videos y todo eso para tenerlo acá en la computadora para poder ponerme a editar, o sea, para que se exporte y se quede ahí y luego ponerme a editar pero el día de hoy, miren, tenía yo la cita para lo del carro, no lo voy a llevar chicos porque me están cobrando 200 dólares solamente por chequeármelo y pues me parece exagerado porque ya ven que Peter sabe arreglar carros, ustedes saben que él ha hecho todas las cosas de la Lexus ha hecho absolutamente de todo, él me cambia el aceite, él hace todo en los carros, lo que pasa, él como tal no ha tenido el tiempo de ponerse a ver oh, qué es lo que suena, pero yo quería llevar el carro como para que me hicieran rapidito y él ya supiese y pues comprar lo que tenía que hacer y él hacerme el cambio, obviamente si ellos no me hubiesen cobrado por solamente diagnosticármelo pues lo llevo y pues es más fácil para Peter pero obviamente a la misma vez los entiendo porque es como que estúpido hacerles a ellos perder el tiempo, saben y que te den un co y hacerles perder el tiempo cuando ellos pueden tener otro carro en donde pueden hacer dinero, pues es entendible pero sí, tenía la cita, entonces ya no voy a ir, lo que voy a hacer es que voy a entregar la caja de mi hermano voy a ir a llevarlo y quiero pasar al Florida Mall porque miren, yo estoy comprando unos rubores bueno, esta es la excusa perfecta porque quiero ir a hacer esto y quiero ir a Uniqlo porque como les digo quiero comprarme otra de esas franelitas pegaditas en gris y también quiero comprarme una de esas franelas, perdón yo siempre le digo camisa todo, pero para nosotros esto es franela, camisas son las de botones de vestir top son los de así como de tirita, quiero comprarme a lo mejor una de esas franelitas yo compro una de tagge, lo que pasa es de esos cortos, entonces no me gusta tanto porque a veces quiero como es metérmelo y no puedo porque es como un crop top, pero miren, déjenme mostrarles yo estoy comprando estos rubores que son de Dior, discúlpenme si no me ven bien esto es lo único malo de cuando tienes luz y te estás grabando en contraluz, se puede ver oscuro mañana o si llego y me da el tiempo, que no lo creo porque quiero salir de una vez yo me iba a poner a editar, pero yo dije, hoy no, hoy es sábado y mientras más me tardo para ir al Florida Mall, imagínense, no voy a encontrar parking, eso va a estar así entonces dije, no, yo voy a ir a primera hora que abra, llego ahí, después llevo la caja y me vengo y edito eso es lo mejor que puedo hacer y bueno, voy a aprovechar porque ayer ya quedé ofrecido al UPS a devolver las cosas esas que tengo que devolver en Macy estuve comprando estos rubores que están súper súper famosos le agarré uno a mi mamá porque están súper famosos, la verdad pero mi mamá sí se quiere quedar con este color lo que pasa es que cuando lo compré, esto lo compramos el día ese de cuando Peter se va a probar su traje y no tenía muchos colores, este creo que es el que mi mamá se quiere quedar, miren es así, bien pinky, bien rosadito ahí está, ella dice que este es el más famous, o sea que este color es el que más están utilizando pero yo personalmente a mí no me gusta, yo creo que como yo soy un poco morena lo rosadito no me luce tanto como rubor yo necesito utilizar cosas más peachy y siempre ustedes ven que bueno, si ustedes me tienen tiempo, ustedes ven que yo siempre, siempre, siempre tengo colores como durazno, eso es lo que le va bien al color de mi piel yo agarré, bueno, ese pero mi mamá ya había agarrado como este porque no tenían como uno, yo estoy buscando el de coral lamentablemente en Macy's no tienen el color coral ellos no tienen muchos, muchos, muchos tonos ya compré este, entonces lo que quiero hacer es cambiarlo miren, es que estoy en contraluz ya mañana mismo vamos a cambiar la posición porque creo que como me dice Yami para yo no estar con la luz aquí atrás es lo mejor pero yo agarré un color como berry, bien oscuro no sé por qué es morado porque dije, ah bueno, es que el otro está muy rosadito vamos a ver qué tal este, pero no chicos entonces nada, quiero aprovechar y quiero ir pues a cambiarlo también entonces mato dos pájaros de un solo tiro sí señores, de un solo tiro también Uniqlo chicos, tiene correas de cuero que eso es lo que me gusta porque porque las correas de cuero siempre te van a durar toda una vida y no tienes que ni estar cambiándolas a cada rato ni nada por el estilo la que yo estoy comprando en Amazon te dicen que son de cuero chicos, pero no le crean porque no son de cuero o sea esa negra, una negra que yo tengo acá esa chicos no, o sea no, no es de cuero para nada pero bueno ya la tengo ahí entonces pues a usar lo que más pero sí, entonces por eso quiero apurarme en subir esto ponerme a editar bueno vamos de salida ya ni les mostré mi fit del día de hoy pero hoy ando así no sé qué tanto lo puedan ver el chalequito y el pantalón negro y sandalitas negras eso es lo que cargo el día de hoy voy tarde, ya son las 10 y 20 según yo quería ir apenas abrieran pero bueno no sé ah, saben que como saqué todo en mi carro porque tenía pensado llevar el carro ahora no tengo mi esponjita ni nada para limpiarme por si me llego a manchar porque cargo rímel y creo que ya estoy viendo que me manché pero bueno, será con papel y bueno me voy a poner letras porque el sol está a todo lo que da pero también seguramente se me va a marcar ahí pero no importa ok, vámonos a el Florida Mall voy a pasar primero al banco antes de ir para allá 30 minutos ok, vámonos aprovecho, lo llevo aquí porque ya bote la bolsa para devolver esto o cambiarlo nada, vamos para allá cargo las cajas estas de las manillas que vamos a devolver también voy a buscar un UPS luego de que esta chica me dijo eso que hay que a veces es mejor ponerlo en o sea, poner las cosas en su paquete yo lo que voy a hacer es que prefiero gastar tirros paquetes que si yo devuelvo algo llegue porque yo no les había comentado ahorita fue que me acordé y le dije a Peter wow yo creo que una vez yo llevé un lente que yo compré en Amazon y yo no lo forré ni nada o sea, yo no lo empaqueté porque decía que no necesitaba empaquetarlo ni nada por el estilo entonces yo lo llevé así resulta que tuve problemas porque decían ellos que yo envié algo equivocado y que envié bolsas de plástico decía ahí literal y entonces tuve un problema ahí entre Amazon entre mi banco Amazon obviamente no me quiso responder por mi dinero y eran 300 y pico de dólares por ese lente y tuve que llamar a mi banco menos mal mi banco pues me resolvió eso porque no era mi culpa resulta que y estoy 100% segura que ese chamo que estaba ahí me lo o sea, se lo robó no quisiera decirlo pero es la verdad me lo robó chicos porque ese lente jamás llegó y como que tuve que lidiar con ese problema entonces a veces yo siento que es mejor siempre envolverlo por más pequeño que sea el producto por más barato que sea yo creo y les recomiendo que si van a devolver algo en Amazon o bueno en UPS envuélvanlo para evitar literalmente este tipo de problemas de complicaciones no les devuelvan el dinero bueno me voy a bajar acá les iba a mostrar que estaba acá en el banco pero no tienen el aviso está del otro lado me tengo que bajar porque el drive-thru lo está cerrado así que vamos rapidito miren a la hora que llegué 10 no 11 y 28 yo creo que esto miren ya hay carros chicos es que hoy es fin de semana esos ahora lo veo full dios mío es que les digo que yo quería venirme temprano pero surgió todas estas cosas vamos a ver si encuentro donde estacionarme no sé si estacionarme por acá o más para allá yo creo que voy a estacionar más para acá cerca de Macy's eso es lo que voy a hacer para no estar caminado porque mi idea no es que quiero caminar el mall mi idea es que quiero venir a lo que vengo y ya eso es todo y a lo mejor acá es mejor porque va a haber más espacio ya que allá como que es el main o sea como el lugar en donde se entra como tal el food court y todo eso entonces pues está full 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 yay menos mal me vine por acá porque miren todo el espacio que hay lo único es que voy a ver si me voy más hacia allá y entro de una vez y no tengo que caminar porque no se puede caminar chicos pero saben que yo creo que yo voy a poner la cosa esta del sol porque el sol está de locos de loco 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 déjenme poner todo acá y a y a tapar esto Macy's let's go bueno vamos a la área de maquillaje ah creo que está aquí mismito acá abajo así que no tengo que subir sí creo que está acá miren aquí están este es el que yo tengo y yo creo que lo quiero cambiar por este que está acá déjenme hacerle el swatch ya hice la prueba chicos y me gusta más el primero de la derecha que es este que es el que voy a cambiar pero no sé si es que tengo que esperar por la muchacha o o alguien me puede atender o lo puedo solamente agarrar y ya voy a ver ya me lo cambiaron pero voy a utilizar el baño primero porque estoy que me hago bueno ya estoy acá en Uniqlo hay mucha 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 gente chicos pero miren tienen bastantes ofertas 19.99 los chores ay miren este blanco ay miren yo creo que estos son los que yo estoy buscando déjenme ver a ver si es como yo quiero no es tanto como yo quiero porque yo quiero que esto sea como más largo no tan pegado aquí sí o sea yo quiero que caiga como un poquito eso es lo que yo quiero saben que voy a probármelo pero no no quiero probarme uno blanco sino uno negro para no mancharlo aunque no cargo maquillaje sino corrector voy a agarrármelo ese a ver como me queda a la otra vez que vine quería mostrarles esto miren estos son guardacamisas así como las que yo siempre uso pero para que no te pongas bra ya viene con el bra adentro qué cool está esto súper súper ingenioso está súper chévere todos vienen con eso adentro entonces tú no te tienes que poner brasier ni nada y que se te marque todo feo miren aquí están lo movieron acá y ay yo lo quiero aquí ese y solamente hay ese chicos oh no me lo voy a probar en ese a ver qué tal miren ven aquí venden los pants solo que los pants si son caros 50 pero se nota la diferencia de la calidad este color me gusta me hace falta uno de este color pero todavía no me lo voy a llevar aquí les muestro mis feet chicos haciendo el día de hoy así pero bueno déjenme probarme acá estas cosas bueno este es el S no me molesta la verdad como me queda pero la idea es que se use pegadito pero no me molesta la verdad y bueno no tienen XS o bueno si hay otra tienda pero en Disney Spring entonces no me voy a echar ese viaje para allá quién sabe si cuando la lave se encoge lo que pasa es que me gusta mucho primero el material buenísimo es grueso corte como lo hacen de lindo en todos lados yo creo que sí me lo voy a llevar hasta así me puedo vestir bueno esta es la otra pero esta me la traje mediana a ver cómo se ve a ver si me queda más flojito pero este no es el look que estoy buscando disculpenme el pelo porque poniéndome este y quitándomelo ahorita me lo arreglo pero este no es el look que yo estoy buscando con el cuello tan por eso me gusta más finito pero ellos hacen el material lindo pero no este no me voy a probar el negro porque es small como para tener una idea pero este definitivamente no es lo que estoy buscando con el cuello tan grueso solamente me voy a llevar estas dos cosas chicos pero les quiero mostrar el self check out miren es así entonces tú le das a star no entonces tú pones uno ay miren ya los dos automáticamente mirenme lo ponen ahí y ya los dos automáticamente me salió ok ahora sí ya me voy de acá wow ya vámonos de acá mis chicos menos mal cubrí esto porque así no hace tanto tanto calor qué calor qué hace estoy en este lugar yo quería tomarme un Thai tea pero me pedí este que es el la copia del de muggy tea y estoy esperando que me lo entregué quería un Thai tea pero vi ese y dije voy a probarlo a ver qué tal está acá bueno tengo que probarlo chicos lo que sí veo acá según es lo mismo vamos a ver el sabor qué tal y acá sí le echan bastante pomelo eso sí aquí le echan bastante pomelo que es grapefruit vamos a probarlo no me quería comprar esto como tal porque quería comer sino esto le va a quitar como mis ganas de comer comida chicos probándolo definitivamente nada pero nada que ver con el de allá de muggy tea nada no está mal pero el de allá es otro como otro nivel no sé y acá está mucho más dulce pero bueno tenía que probarlo a ver qué tal y mejor que no esté bueno porque como esto está cerca de la casa después quién me aguanta a mí viniendo a tomar esto a cada rato bueno ya en casa voy a almorzar chicos lo mismo de ayer me eché un poquitico más de arroz que yo tengo así que se están comiendo muy buen provecho quiero apurarme para poder sentarme a editar bueno no hay mucho que mostrar honestamente pero no les había mostrado que me traje la correa ellos tenían un montón de correas yo me traje este que ven acá es que les digo mañana yo creo que sí me voy a sentar a mover todo porque con esta luz con esta ventana yo creo que no lo pueden apreciar muy bien pero es un color cafecito café oscuro marrón oscuro pero es ese tipo café que parece como café medio vino tinto a la misma vez entonces me lo agarré ellos no tienen talla small el small lo más pequeño es medium y esto me encantó porque me quedó perfecto incluso con este pantalón que es súper súper arriba me quedó increíble no me sobró como mucha correa porque a veces me sobra mucho entonces este me quedó perfecto y les digo que es de cuero y el cuero lo pueden oler a leguas eso que yo tengo de amazon o por lo menos el negro que fue lo único que compré que según era de cuero no es de cuero esto la verdad me gustó muchísimo eventualmente me gustaría comprármelo en negro también y pues agarré la franelita que esta sí ya se las había mostrado y pues en macy's al final agarré el color que les dije que mi mamá me está diciendo que ella como que también quiere ese color es que como les digo en el de el macy's que yo fui ya no tenían entonces por eso me agarré estos dos este color fue el que me agarré me gusta mucho porque este me recuerda mucho que a mí me encantaba uno de estilo cuando yo era así joven 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 y ese era mi favorito que yo utilizaba mi mamá me lo compraba en un lugar que se llamaba sandrita allá en la esquina de en la esquina del negocio de de mi tío papá de Kendra de mi primera Kendra lo vendían ahí pero ese me recuerda así que este sí me gusta yo creo que ya no necesito la cajita y lo voy a meter en mi bolsito de maquillaje que tengo que arreglar este bolsito está súper cute porque miren yo tengo este que es el de Milani que me gusta también lo que me gusta de este de Milani que es el luminoso es que tiene como brillitos ya como yo no estoy utilizando iluminador ustedes saben que yo amaba yo fascinaba los iluminadores pero siento que al ponerte tanto como que te hace ver más las texturas aunque ahorita no tengo textura pero les quiero comentar que por alguna razón u otra siento que tengo un poco de textura ahorita en la piel cuando la tenía como bien bien lisita no sé si fue causa de el retinol de 2% que fue demasiado demasiado fuerte chicos y por eso mi piel todavía tiene la reacción a eso o no sé si es porque como estoy utilizando un ácido y aluminónico nuevo y un retinol nuevo de otras marcas que obviamente he utilizado pero mi piel es tan tan sensible chicos tan delicado que yo lo único que literalmente puedo utilizar en esta piel son productos de la Roche Posay de verdad me va excelente quiero ponerme a ver a revisar acá porque este bolsito me encanta pero casi no le cabe nada chicos y ahora también se me perdió no me digas que se me perdió bueno no se me perdió yo lo dije por ahí solamente tirado y ahora no sé dónde está la tapa de mi rizador que hoy me risé las pestañas y miren que no tengo las pestañas para nada no pensé en grabarles así wow de pana porque no pensé literalmente en grabarles así pero sí se me manchó muy 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 mínimo muy lejano por ahí la verdad buena idea lo que pasa a veces es que con la maquinita tienes que tener tiempo y paciencia si andas apurada no vas a estar ahí sabes esperando entonces nada hoy me puse y me lo dejé ahí y se me paró bastante bien las pestañas y les juro que no me manchó porque yo no me lo había estado poniendo la máscara o el rímel porque como me pongo el corrector este que es súper hidratante que es el que cargo de It Cosmetics que no les he dado como un update la verdad me gusta el único problema que les voy a decir es que como yo no me lo sello porque esa parte si tú quieres prevenir arrugas y todo eso no te selles como tal esa parte no uses tantas cosas resecas yo sé a lo mejor no les gusta el look shiny no les gusta esto lo otro pero ¿qué prefieren? verse verillosa o verse arrugadas entonces personalmente yo no me lo estoy sellando entonces a lo mejor por eso no me dura tanto durante todo el día porque se supone que es un corrector que debería durarse bastante waterproof esto y lo otro eso sí sería así al sellártelo pero como yo no me lo sello pues no me ayuda mucho pero no me dura tanto tiempo pero no importa no pasa nada en sí en sí es un corrector que me gustó muchísimo muchísimo pero quiero ponerme a revisar acá como les digo porque tengo tantas cosas acá y este bolsito es cute me lo mandó Huda Beauty pero de su compañía Glowish pero sí solamente les quería mostrar las tres cositas que o dos nada más que agarré porque esto lo fui a cambiar y pues que mi mamá también quiere que le haga el favor de cambiarle ese que ese ya pues lo haremos después yo ya terminé de editar chicos el blog es tan corto lo quería unir con el día siguiente pero el día siguiente es muy largo entonces dije no sé qué vamos a darlo así así que nada voy a esperar ya me hice mi Thai Tea ahorita se lo voy a mostrar para tomármelo porque no quedé tan satisfecha con el boba que tomé yo creo que yo sí me quería como tomar ese Thai Tea y aparte no me gustó mucho la bebida que nos tomamos entonces como que quedé así como picada como que fallo aquí hice el Thai Tea bien bien concentradito sorry chicos tuve que interrumpir porque mi cuñada me llamó porque a ella le llegó la caja y ya por fin les puedo subir pues el video pero me voy a servir ya les voy a mostrar y bueno por este lado ya tengo sazonado Pork Shop voy a estar haciéndolo al estilo coreano así como cuando hago el Pork Belly pero así a ver cómo queda a ver si queda rico esto y lo tengo ahí porque mientras más tiempo mejor todavía más sabor mi Thai Tea lo perfeccioné mejor chicos porque antes lo que yo hacía era que yo hacía el Thai Tea y yo le echaba leche y me quedaba extremadamente guau no tú no le echas la leche como tal nada menos que esté muy muy dulce cosa que no es que lo hice muy muy dulce entonces si lo haces muy muy dulce lo llenas el vaso y le echas como un poquito de ellos normalmente le echan leche evaporada pero yo no tengo pero le echas como un chorrito de leche evaporada yo lo que hice fue que le eché un chorro de leche condensada porque no estaba como muy muy dulce y ya sin tener que echarle leche como tal esto es lo que me hacía falta voy a seguir viendo mi novela porque estaba viendo la novela de vencer la culpa me llamó mi cuñada porque le llevo la casa como les dije y nada ella encantada aprecio mucho cuando las personas aprecian el trabajo que uno hace porque todo eso lo dice a mano y a veces pues es chimbo cuando uno está tan feliz de darte algo y darte cuenta que a la persona como que no le importa es un poquito chimbo sobre todo porque eso no es lo que tú te esperabas entonces todas súper lindas me llamaron emocionadas y ya me mandaron el video así que a ver cuando pues ya lo edito y les subo el video de cuando lo pues estuve haciendo por mientras chicos me voy a tomar esto sentarme aquí y a terminar de ver un capítulo y y ya la casa está súper linda súper organizada no hay mucho que hacer honestamente si yo más yo más nunca les dije nada pero si ustedes se preguntan si el teléfono la batería qué tal esto y lo otro honestamente déjeme bajar esto porque ya no se puede tener eso así y yo no sé si tengo los ojos manchados ahorita vamos a revisar pero honestamente la batería me duró un poquito más que lo que me estaba durando pero sin embargo no es que dure así igual porque se supone que ellos hicieron que la batería durara más que no sé qué cada vez que sacan los iPhone dicen lo mismo pero yo he tenido cada uno de los iPhone que han sacado y para mí la batería no les dura es nada como pueden ver me eché un rico baño por eso cargo esto en la cabeza y si escuchan las lavadoras de platos porque también puse a poner los platos y aprender esto porque esta que está acá ya tiene cocina cerrada aunque me voy a hacer algo para mí pero algo así como rapidito para comer porque Peter me dijo que compartí como un sándwich de Publix con uno de sus compañeros porque había una promoción entonces dijo que traía la comida que yo ya le había hecho por eso que estoy sazonando pues se lo voy a estar haciendo porque mañana domingo lamentablemente a Peter le toca trabajar entonces pues le tengo que hacer comidita a mi pirito pero sí chicos nada voy a ver que yo me hago de comer cualquier cosa tumblings ya saben que yo como cualquier cosa y voy a aprovechar porque ya estamos en agosto el 25 me toca la cita en el doctor y me tengo que hacer el examen de sangre a ver cómo voy espero que todo esté bien y nada me gustaría preguntarle a ver si puedo ya entrenar y bueno todo eso ya saben y ya puedes pararle al pico sí de pararle este pico de comer me lavé este rostro y como pueden ver tengo cosas en el rostro porque como tengo la comadre pues a veces me salen como granitos así como de esos chiquitos a veces me salen grandes pero ahorita tengo así de estos chiquitos así que por eso me estuve echando cremita para ese acnés y ya me volví a decirles que me quemé la experiente por eso es que me ven eso ahí sí señores me la quemé con esta otra pinza que no me gusta mucho porque siempre me quemo la verdad la verdad es que no me gusta para nada pero tengo dos y bueno la tenía acá y la usé y boom me quemé pero nada chicos vamos a pasar espero de ustedes gracias por estar aquí gracias por el cariño gracias por su lindo mensaje siempre no se olviden comentar aquí abajito dejar su like compartir el video porque saben que eso me heriría muchísimo les mando un beso gigante donde quiero que estén y nos vemos en el vlog de mañana bye 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 Adiós.